¿Qué pasa ídolos? Hoy os traemos la segunda parte del entrevistón que le hicimos a Lorenzo Sanz. ¿Os acordáis de la bronca que hubo entre Lorenzo Sanz, Gaspar y Núñez, uno de los clásicos más movidos? El episodio más célebre lo provocaron los braceos, protestas y celebraciones de José Luis Núñez en un Barça-Madrid hace ya 7 años. Son impresentables. No ha parado los 90 minutos de quejarse del hábito de insultar. El impresentable es él. Y que nos diga la cara si se atreve. Cuando se ha puesto a hablar conmigo se ha alargado. ¿Qué pensaba? ¿Que le iba a arrear o qué? Pues hoy os vamos a contar realmente qué ocurrió en el palco del Cannot donde salieron chispas. Fijaos bien. Gaspar y Núñez. Bueno, pues Gaspar, todos lo conocéis, es un hombre muy impulsivo. Muy impulsivo, pero luego una vez que ha pasado ese impulso en el que se come el mundo, en el que dice que, dice a veces barbaridades, ¿no? Yo he tenido, tuve una pelea enorme con ellos. A mí me enseñó Núñez una cosa. Él no viajaba nunca. Pero ni en Liga ni en Copa de Europa. Él no salía del Núñez. Es decir, que él no iba a ningún campo ni de España ni de Europa. Es curioso, ¿eh? Pero miráis y miráis la historia, jamás viajo. Y yo aprendí. Porque dije, oye, normalmente vas con el equipo. Oye, lo único que te pesa... Yo todavía recuerdo, entramos en las anécdotas, ¿no? Que ibas a... En Valencia, en Valencia, tenías en la primera... Te sentabas en el palco y en la última fila, pues había una señorita. Pero que se pasó al trato grande de cabrón, hijoputa, cabrón. Coño, y tú te dirías, bueno, que yo no he hecho nada, que no la conozco. Tenías que mirar para otro lado, ¿no? Porque decía, bueno, es que pasabas una tarde muy desagradable, ¿no? Y José Luis Núñez, la verdad es que era... Yo siempre dije una cosa. Él tenía una frase que a mí se me quedaba metida en el oído. Y es no peser. Imagino que es no puede ser. Pero es que pasara lo que pasara, se atacaba al equipo y... ¡No peser! El árbitro pitaba... ¡No peser! Coño, es que no peser era. Y me acuerdo un día que además hubo una actuación. No me acuerdo de qué árbitro. Llega un momento en que José Luis se levanta, se pone delante de mí y empieza a hacer aspamentos con las manos, que no sé qué. Parecía como si incluso me fuera a agredir. Y yo allí estaba como acojonado, diciendo, bueno, este tío, ¿qué hago? Había que ir con seguridad al palco, ¿no? Digo, tranquilo, que no pasa nada, chico, que... El árbitro, yo qué sé, a mí que me cuenta, porque los árbitros pitan lo que pitan, ¿no? Y bueno, más o menos ahí se calmó, pero es que cuando ya acaba el partido, que además encima perdimos, encima perdimos. Bajamos allí al bar, el que tenían ellos, la cafetería que tienen allí, pues llega como un poseso de Gaspar, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, yo digo, chico, déjame en paz, vete de aquí, que vamos a acabar a bofetadas, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, después, pues bueno, siempre hemos tenido una relación correcta. Correcta.